Muy buenos días, muy buenos días, es viernes, viernes a ver lo que toca, mi consejo, mirad, estoy aquí abrazadita de esta higuera que la he enseñado muchas veces, es una pedazo de higuera, brutal, que da una sombra espectacular, pesquita, grande, morí, va, tira, venga, vamos, esta gente en cabra, comiendo hierbas, bueno, hoy toca el video consejo, ya lo sabéis, y quiero hacer hincapié en algo que, a veces te voy de camuflaje hoy, voy a camuflar entre las hierbas, bueno, donde hay esa parte, hoy os quería comentar una cosa, que siempre, 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 creo que no hay comentario, o no hay problema que se consulte, en el que no aparezca, y es nuestras emociones, la gestión emocional nuestra, hablamos siempre de la gestión emocional, bueno, siempre, yo intento hablar, muchas veces, de la gestión emocional del perro, de ayudarle a que gestione sus propias emociones, pero muchas veces, nos centramos solamente en las emociones del perro, y tenemos que tener en cuenta, que el perro, es como, es nuestro espejo emocional, ok, o sea, que, muchas de las emociones que nosotros sentimos, que a veces, no sabemos ni que las sentimos, se ven reflejadas en nuestro perro, por eso, cuando mantenemos la calma, estamos tranquilos, confiamos, recordad lo que hablamos la semana pasada, del valor de la confianza, cuando realmente tenemos, integramos todo esto, nosotros, se ve reflejado en el perro, no sé si se ve, ¿no? ¿Vale? Entonces, es algo que, que no se nos debe de olvidar, nunca, ok, cuando estamos manejando una situación, por la calle, que nuestro perro, a lo mejor, es reactivo, o no nos atrevemos a juntarlo con otros perros, lo que sea, es inevitable, que sintamos alguna emoción, porque estamos vivos, siempre, 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 tenemos una emoción detrás, siempre, solamente por el hecho de estar vivos, ya tenemos alguna emoción detrás, ¿vale? Tenemos que identificar cuál es, que es quizás lo más, lo más complicado, identificar qué emoción estamos sintiendo en ese momento, además, nosotros, el ser humano, somos verdaderos ignorantes, todos, ¿eh? Me incluye la primera, en el tema de, de gestión emocional, ¿vale? Y yo, y creemos que todo es externo a nosotros, y no nos damos cuenta, de que todo es interno a nosotros, absolutamente todo, entonces, nada de lo que pasa a nuestro alrededor, me voy a poner aquí en la sombra, porque si no, creo que no, se me ve con el sol ahí detrás, vamos por aquí, vale, ¡ay! Que subidita más maja, todo, 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 todo tiene que ver con nuestras emociones, absolutamente todo, nada es externo a nosotros, todo es interno, ¿vale? Todo lo que nos pasa alrededor, tiene que ver con nuestras emociones, todo, al final las situaciones son neutras, y dependen de cómo las interpretemos nosotros, y qué hagamos con esa situación, y lo que hagamos con esa situación, y cómo evaluemos esa situación, o cómo la contextualicemos, también va a depender mucho, de nuestras propias emociones, ¿vale? Lo que quiero decir, es que quiero que tengáis muy en cuenta, la importancia que tiene, no solamente la gestión emocional del perro, sino nuestra propia gestión emocional, no podemos pedirle al perro que esté tranquilo, eso lo he dicho muchísimas veces, no podemos pedirle al perro que esté tranquilo, si nosotros somos un manojo de nervios, no podemos pedirle al perro que esté tranquilo, si nosotros estamos muertos de miedo, no podemos pedirle confianza al perro, ni temple, si nosotros estamos que nos subimos por los árboles, ¿vale? Entonces, tengamos muy en cuenta esto, que antes, o a la misma vez, que vayamos a pedirlo, yo diría que antes, o sea, es decir, tienes una situación X, ¿vale? O sea, te vas por la calle, tu perro empieza a ladrar, tal y cual, o ves un perro por ahí delante, y dices, entonces, lo típico, ¿no? O, 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 ya tiene una emoción detrás, esa emoción detrás es miedo, ¿ok? Luego habrá diferentes grados de miedo, evidentemente, pero esa situación de alerta, recuerda que, que está la emoción de sorpresa, que la emoción de sorpresa, luego puede venir seguida, de otra emoción, como puede ser el miedo, como puede ser la alegría, etcétera, entonces dependerá, por ejemplo, tú ves un perro de repente, oh, sorpresa, después de esa sorpresa puede venir, coño, 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 que grande es, que tal y que cual, miedo, o puede decir, ah, mira, ese es esto, y el perro del vecino, tal, alegría, ¿vale? Entonces, depende de qué emoción estés sacándote en ese momento, el perro también va a reaccionar de una manera o de otra, así que tenlo muy en cuenta a la hora de manejar las situaciones, no te olvides de tus emociones, para poder ayudar a tu perro a que maneje sus emociones, que también las tiene, recuerda que el perro es un ser vivo, que tiene sus propias emociones también, que coinciden, las emociones básicas son las mismas que las nuestras, las básicas, ¿vale? y el perro es muy sensible, es un gran receptor emocional, por lo tanto, vamos a vigilar, no solamente, como digo a nuestro perro, no pensemos que está desconectado de nosotros, no pensemos que es algo totalmente aparte de nosotros, sino, sobre todo si está atado, si está suelto y a una distancia X, el perro va a gestionar por sí solo, pero si está atado a una distancia muy corta de nosotros, el perro va a recoger nuestras emociones, y va a reaccionar frente a ellas, ¿vale? así que, démosle vueltas a esto, porque nos centramos mucho en el perro, pero nos olvidamos de nosotros, ¿ok? y nada, yo me voy a seguir yendo, que estos están por ahí, la remesión de los gamberrillos, por ahí está una, por ahí está el otro, los gamberros, bueno, al final está saliendo el sol, estaba nublado, y digo, qué buen día para pasear, y ahora se está despejando, y está pegando un calor que lo flipa, así que, buscando sombras, me vamos a meter por ese caminito de allí, hay un caminito, y nos vamos a meter por medio de la montaña, para ir por la sombra, que paséis muy buen fin de semana, muy, muy bueno, muy bueno, disfrutarlo al máximo, y sobre todo, vigilar, vuestras, vuestras, vuestras emociones, chao, y, y,